Los diseños de las playas de Barcelona, un estudio sobre posibles efectos de tsunamis sobre los puertos del norte y la experiencia realizada por una empresa canadiense que construyó un puerto minero en el Ártico fueron algunas de las ponencias del seminario organizado por la Dirección de Obras Portuarias MOP que se realizó en la Universidad San Sebastián de Santiago. Se trata del segundo evento de este tipo, organizado por el Ministerio de Obras Públicas con la finalidad de recabar experiencias y antecedentes para la elaboración de una guía para el diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas y costeras de Chile. El lanzamiento del documento está previsto para mediados de abril de 2013.